Creo que el crimen nos ha conmovido a todos, ¿no? Yo me sentí particularmente identificado, acabo de ser padre en pocos meses, y esa frase terrible que pronuncia el chico este al entrar, no me quiero morir, realmente creo que nos ha dejado a todos sin adiento, ¿no? Y la seguridad, lamentablemente, es un sector donde la exigencia es muy alta y muy presente. Yo no me quiero meter en las decisiones de Horacio, me imagino que el llamado a Eugenio, con quien tengo una buena relación, va a ser relacionada claramente con lo sucedido. Y creo, lo que sí quiero decir, me parece que estamos en una situación crítica en el tema de seguridad, ¿no? Y nosotros podemos hacernos cargo de muchos episodios, pero también es cierto que lo que estamos viviendo en el tema de seguridad forma parte del colapso de una manera de entender el país que creo que se termina con las elecciones de este año, ¿no? Un estado desde el lado de los delincuentes, una condescendencia con la delincuencia expresada desde las más altas fuentes del poder, desde Cristina que hablaba de los barrabrabas, como los muchachos de los grandes, los muchachos de Paravalanchas, hasta Moreno que decía que roben pero con códigos, hasta Grabois que decía yo si tuviera que cartonear saldría de caño. Me parece que eso es una Argentina que se termina. Lamentablemente es un episodio tremendo y, bueno, me imagino que mañana el resto de las decisiones le corresponden al jefe de gobierno de la zona. Bueno, si hablamos de inseguridad y de temas dramáticos y de muertes, Carolina vive en una provincia y conoce lo que pasa en una ciudad específicamente. Te hago la misma pregunta, Carolina. Bueno, supongo que tampoco te querrás meter en la decisión de Horacio Rodríguez Larreta, pero hagamos más amplia la pregunta, cuando un funcionario comete este tipo de errores o estas ausencias en temas tan graves, ¿debe dar un paso al costado? ¿Su superior político, el jefe de gobierno en este caso, tiene que mostrarle a la sociedad que tiene que pagar un costo, que hay que sancionarlo? Mira, yo creo que cometió un error, no me cabe duda al respecto. Ahora, lo que creo que es más importante es mirar el todo de la situación. Vos bien decías, yo vengo de Rosario. En Rosario, en lo que va del año, son 190 las personas que perdieron la vida. La realidad es que la situación de abandono que vive la sociedad, no solamente en Rosario, sino en la mayoría del país, pero especialmente quizás en mi provincia, en Santa Fe, es absoluta. La sensación de angustia por el abandono que vive la gente día a día es algo que ya directamente se muestra a través del enojo constante, a través del querer romper absolutamente todo. ¿Por qué? Porque pasan estas cosas, como este hombre, que la verdad pone hombre, lo matan de esa manera y trata de salvar su vida como puede, no lo logra. Y lo que pasa es que no hay orden en Argentina, no hay orden en la provincia de Santa Fe, no hay orden en el resto del país. Y por eso es que necesitamos líderes diferentes. Líderes que no nos vengan a contar la realidad, sino que nos vengan a cambiar la realidad. Por eso es que estamos apoyando a Patricia Bullrich. Estuvo ahora, estuvo hace poquito, hace unos días, estuvo hoy anunciando, creo que 5.000 gendarras. Dijo que iba a mandar 5.000 gendarras. Sí, hablando del plan de seguridad, sí, pero más allá de... Vos dijiste bien el dato y todo, pero digo, más allá de la cantidad de gendarmes y todo, todo tiene que responder a un plan de seguridad. A ver, Maximiliano Puyaro va a ser el gobernador de la provincia de Santa Fe. Nosotros tenemos una coalición que vamos a hacer la más votada, seguramente, en las próximas elecciones, y vamos a hacer historia en Santa Fe. Y lo que pasa en Santa Fe a partir del 10 de septiembre, que son nuestras elecciones, va a ser un puntapié inicial para la nueva campaña, como un relanzamiento de la campaña nacional. Y Patricia Bullrich es una líder que no está ella sola contándote lo que va a hacer, o ella junto a Melconian, que la verdad que es una gran espalda en lo que tiene que ver con económico. Es una líder política que tiene, probablemente tengamos 10 provincias gobernadas por Juntos por el Cambio a partir de diciembre. Probablemente seamos 10 provincias que vamos a tener una composición tanto de la Cámara de Diputadas como la de Senadores totalmente diferente. O sea, venimos con un respaldo político importante y no hay otra posibilidad para realizar los cambios que hay que realizar en nuestra Argentina que tener un gran respaldo político. Sí, lo que pasa, Carolina, lo que yo particularmente creo es que cuando uno elige la función pública, y sobre todo en un cargo electivo, y luego si sos parte de ministerios tan calientes como el de la seguridad, y lo que te toque, Bursaco acaba de llegar al cargo, a la función pública, digamos, en reemplazo de D'Alessandro, a quien la RETA le aceptó inmediatamente la licencia después del famoso viaje, al haber escondido, etc. Entonces, la verdad es que no es que lleva 10 años en una situación de mucha tensión, como es tener la seguridad a cargo en el caso de los porteños. Lleva pocos meses en la función pública. Y si vos te presentás, en el caso de Bursaco, no es un cargo electivo, es un funcionario. Y si te presentás a un cargo electivo y te toca 4 años, son 4 años, la gente te puso ahí para que ejerzas tu responsabilidad cotidiana. Yo sé que tenés que dejar de lado muchas cuestiones de la vida personal, pero si no estás dispuesto, no te presentes o no aceptes el cargo que te ofrecen. Y más en una cuestión tan sensible, ¿no? Y decía más temprano con Jonathan Patricia Bullrich, que bueno, estuvo en el Ministerio de Seguridad de la Nación, que a ella le tocó una situación de una amenaza de bomba, que estaba en Los Ángeles celebrando su aniversario 25 con su esposo y se tomó el primer avión. Pero fue una reacción al instante, buscar la manera, la escala y no esperar al llamado del presidente. Bueno, Bursaco también se toma, suponte, el primer avión. Lo que pasa... No sé si es el primero o si llega mañana. Claro, bueno, no sé, pero... Porque el crimen fue hoy, anoche. Sí, anoche. Pero los saqueos empezaron el lunes. Sí, claro, claro. Entonces, hay un contexto realmente... No, no, por eso yo te dije... Lo primero que te dije fue una mala decisión. Sí, totalmente una mala decisión. Solamente que me parece que hay que mirar el todo de lo que está pasando. Es mucho más grave que eso. Lo que está sucediendo en nuestro país es mucho más grave todavía que un ministro se vaya de vacaciones en un momento totalmente inadecuado. Sí, y además, bueno, él dio una argumentación. Creo que fue Lucas Morán, el primero que publica el tuit del partido de Cerúndolo donde estaba Bursaco. Dio explicaciones respecto de que estaba allí por una cuestión vinculada con su actividad, algo del FBI. No se han visto fotografías de esos encuentros que él dijo iba a mantener vinculados con la actividad que él desarrolla. Entonces, es muy irritante para la ciudadanía. Por eso estamos en el medio de una campaña electoral. Yo creo que de esto hay que tomar nota porque después nos preguntamos por qué vota la gente de determinada manera. Irrita, irrita que los funcionarios no se comprometan con la tarea que tienen que desarrollar. Sin duda, sin duda. Bueno, bueno.